A mí personalmente me gusta definirla como una taquería vegana, callejera e informal. Lo que nos motivó para crear este emprendimiento fue la necesidad de crear un espacio quizás donde se puedan ofrecer alimentos primero libres de explotación animal y a base de plantas y a la vez pues como deliciosos irresistibles en el sentido de con buen sazón tenemos unos 10 opciones de tacos varias opciones de gringas volcanes los hacemos con tortilla de maíz azul las quesadillas que hacemos aquí son con pampita y bueno también postres manejamos postres también es algo importante para nosotros ofrecer tanto para los veganos como los no veganos postres ricos la mayoría de las cosas que vendemos como las playeras y las bolsas una parte de lo recaudado va para santuarios de animales los horarios actualmente son lunes, martes, miércoles y sábados de cuatro a diez y media y jueves y viernes de cinco y media a doce los domingos descansamos mi nombre es Arturo nuestro emprendimiento se llama Gracias Madre Taquería Vegana y estamos ubicados en Mérida 92 entre la calle de Tabasco y Colima en la colonia de Roma Norge